Perita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Muy buenas noches jugadores, ya son las 9 en punto de la noche de hoy domingo 9 de febrero del 2019 Yo sé que ustedes ya están listos y preparados con su jugada en mano, ansiosos por saber cuáles serán los números favorecidos de esta noche Apreciados jugadores, les comento que nuestro super premio está en 2.500.000 lempiras Y con la jugada doble en 5 millones de lempiras, super premio, vive tus sueños Muy buenas noches jugadores, que alegría que nos estén sintonizando hoy 10 de febrero del 2019 Y también le quiero dar la bienvenida y agradecer el apoyo de nuestro notario y nuestro auditor Quienes siempre nos acompañan en cada uno de nuestros sorteos para dar fe y legalidad de cada uno de ellos Damos inicio y vayan preparando su boleto porque iniciamos con Helen y Pega 3 Mis queridos jugadores, ha llegado el momento de iniciar este sorteo Así que juega, juega, que el que juega le pega con Pega 3 Atentos todos porque conocemos el primer número seleccionado de esta noche Y es el 41, segundo número 16, conocemos el tercer y decisivo número para su jugada 71, los tres números ganadores para Pega 3 41, 16 y 71 Felicidades Jugadores y la diversión en esta noche continúa multiplicando completamente su dinero Con nuestro juego de premiados y premiados mix Así que les deseo muchísima suerte Vamos a conocer el primer número seleccionado, su primer dígito 9, segundo dígito 9, el primer número seleccionado es el 99 Preparados porque pasamos a conocer el segundo número seleccionado, su primer dígito es el 0, segundo dígito 5, el segundo número ganador es el 0, 5 Reitero los dos números premiados para esta noche, 99 y 0, 5 Felicidades Queridos amigos, les comento que ya pueden adquirir sus jugadas de la diaria por 6, 7, 8 y 9 lempiras Y ganar 60 veces tu inversión Como pueden ver, les presento nuestra primera máquina que tienen sus esferas ordenadas del 0 Al 9, al igual nuestra segunda máquina tiene ordenadas sus esferas del 0 Al 9, cada una seleccionan un dígito y así conocemos el número ganador Preparados, conocemos el primer dígito de esta noche 2, siguiente dígito 4, número ganador 24 con su símbolo de sueños Sapo, números que lo relacionan 46 y 94 en el cuadro del cuerpo Lo ubicamos en el cuello Conocemos el número ganador para más 1 Atentos 9, número ganador para la diaria 24 Sapo Y para más 1, 24 más 9 Muchas felicidades a todos los ganadores Y la emoción todavía no termina Porque en esta noche tenemos la grata compañía de Gabriela Salazar La chica, apostemos Hola amigos, es un gusto compartir con ustedes Ya que ha llegado el momento de conocer a los 5 hondureños afortunados Que viajarán con un acompañante A presenciar el gran clásico español entre Real Madrid vs Barcelona Así que preparen su boletito Porque vamos a conocer el primer código seleccionado para esta linda noche Y este es 1, 3, 7, 1, 7, 8 Segundo código 7, 4, 8, 5, 4, 8 Tercer código 5, 7, 5, 1, 8, 5 Cuarto código 5, 8, 8, 0, 6, 8 Quinto y último código 7, 0, 5, 0, 8, 5 Repito nuevamente los 5 códigos afortunados Primer código 1, 3, 7, 1, 7, 8 Segundo código 7, 4, 8, 5, 4, 8 Tercer código 5, 7, 5, 1, 8, 5 Cuarto código 5, 8, 8, 0, 6, 8 Quinto y último código 7, 0, 5, 0, 8, 5 Muchas felicidades a todos los hondureños Que viajarán a presenciar el gran clásico español Y también los invitamos que revisen nuestras redes sociales Y se aboquen a cualquier punto de venta a nivel nacional Para reclamar su premio Porque con Apostemos Vos decidís Nuevamente los dejo con las chicas Amigos nos despedimos Pero si ustedes desean conocer los resultados de esta noche Solo deben de llamar a nuestra línea telefónica 22-16-06-00 Marcando la opción 1 Queridos televidentes Los esperamos mañana A las 11 de la mañana A las 3 de la tarde Y nuevamente a las 9 de la noche Para una mejor interacción Interacción con nosotros Puedes visitar nuestras redes sociales Arroba Loto Honduras En Facebook, Instagram y Twitter Nos despedimos de ustedes Deseándoles una bonita noche Las Esferitas de la Esperanza Presentaron El Sorteo Loto